Me dicen el asesino por ahí y dicen me anda buscando la ley porque maté de manera legal la que burló mi querer En un momento de celos maté, cegado de sentimiento y dolor la que burlaba mi honra y mi ser, mi vida y mi corazón Ya está en el cielo juzgada de Dios, si allá de lo alto si acaso me ve sabrá la ingrata que tuve razón, sabrá cuánto la adoré Veinte años que de sentencia me ven, con gusto voy mi delito a pagar pero antes quiero vengarme también del que me hizo criminal Va la justicia buscándome a mí, mas no me entrego hasta ver la ocasión de ver a el otro que me hizo infeliz y abrirle su corazón Veinte años que de sentencia me ven, con gusto voy mi delito a pagar pero antes quiero vengarme también del que me hizo criminal A la justicia buscándome a mí, mas no me entrego hasta ver la ocasión de ver a el otro que me hizo infeliz y abrirle su corazón Llorando me alejé, con un recuerdo en mi mente por tu amor dulce mujer, que tu dijiste tenerme Una lágrima rodó, por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor, que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo, que por vida llevaré Por tu culpa traicionera, bella y falsía mujer Llorando me alejé, con un recuerdo en mi mente Llorando me alejé, con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer, que tu dijiste tenerme Una lágrima rodó, por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor, que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo, que por vida llevaré Por tu culpa traicionera, bella y falsía mujer Estos serán dos amigos, que venían de Mapimí Estos serán dos amigos, que venían de Mapimí Ellos traigan dos caballos, un oscuro y un jovero En lo oscuro cargan ropa, y en el jovero el dinero También traigan maquinaria, y muy buenas baterías Para desclavar los rieles, y hacer los cambios de vía Martín le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren, que viene de Bermejillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes, y máquinas de vapor Válgame el santo niñito, y agarraron a José En la esquina del mercado, lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones, que su madre le rezaba Sería por su buena suerte, que a José no le tocaba En las cumbres de un verde mezquite, tristemente cantaba un jilguero Y decían sus cantares tan tristes, como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías Porque yo que si supe quererte, sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, vuelve bien de mi vida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, vuelve prenda querida, por lo pasado yo te perdono Música Esperando a que vuelvas conmigo, yo vendré cada noche de luna Aunque sea tu querer mi castigo, o de plano me mande a la tumba Música Vuelve, vuelve, vuelve bien de mi vida, mira que sufro por tu abandono Música Vuelve, vuelve, vuelve prenda querida, por lo pasado yo te perdono Música No, no te preocupes por mi, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tu Música Si, es cierto que no hay calor, ni en la casa hay el olor, de tu cuerpo sin igual Música Ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad Música Música No, no te preocupes por mi, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tu Música Es cierto, que el rosal ya no da flores, ni el amor de mis amores, nunca mas ha de volver Música Los niños, me preguntan por su madre, cuando miran que su padre, ya se muere de llorar Música Quisiera, que me hicieran mucha falta, irritarte que regreses, pero aquí no hay novedad Música 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 No, no te preocupes por mi, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tu Música 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 Una palomita blanca, de pijito colorado, ayer yo la vi llorando, en la estumbre de un guayabú, Música 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 Blanca palomita vuela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su nidito Currucú, currucú, que volviera su nidito Muy lejos del palomar, ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su nidito Me dicen el asesino por ahí Y dicen me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que burló mi querer En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Ya está en el cielo juzgada de Dios Si allá de lo alto, si acaso me ve Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuánto la adoré Veinte años que de sentencia me ven Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Va la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver a el otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Veinte años que de sentencia me ven Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal A la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver a el otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Que por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía mujer Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Con un recuerdo en mi mente Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste Que tú dijiste tenerme Un recuerdo en mi mente Una lágrima y un recuerdo Una lágrima y un recuerdo Que por vida llevaré Que por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía mujer Bella y falsía mujer Bella y falsía mujer Estos serán dos amigos Que venían de Mapimí Que por no venir Que por no venir Cedioquis Robaron Guana Sevilla Ellos traiban Dos caballos Un oscuro Y un jovero El dinero En los oscuro Cargan ropa Y en el jovero El dinero También traiban Maquinaria Y muy buenas baterías Para desclavar los rieles Y hacer los cambios De vía Martín le dice a José No te pongas amarillo Vamos a robar el tren Que viene de Bermejillo Amarillo Amarillo No me pongo Amarillo Es mi color He robado Trenes grandes Y máquinas de vapor Válgame el santo niñito Y agarraron a José Música En la esquina del mercado Lo ataron Y se les fue Música Sería por sus oraciones Que su madre le rezaba Sería por su buena suerte Que a José no le tocaba Música En las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantaba Tristemente cantaba un jilguero Música Y decían sus cantares tan tristes Como daña un amor traicionero Música Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Música Música Porque yo que si supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Música Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Música Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono Música 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 Esperando a que vuelvas conmigo Música Yo vendré cada noche de luna Música Música Aunque sea tu querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Música 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 Vuelve, vuelve bien de mi vida Música Mira que sufro por tu abandono Música 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 Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado Por lo pasado yo te perdono Música 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 Por tu amor, dulce mujer, que tú dijiste tenerme, una lágrima arrodó. Por mi triste mejilla y el recuerdo de tu amor, que hace sufrir a mi vida. Una lágrima y un recuerdo, que por vida llevaré, por tu culpa traicionera, bella y falsía mujer. Llorando me alejé, con un recuerdo en mi mente. Por tu amor, dulce mujer, que tú dijiste tenerme, una lágrima arrodó. Por mi triste mejilla y el recuerdo de tu amor, que hace sufrir a mi vida. Una lágrima y un recuerdo, que por vida llevaré, por tu culpa traicionera. Bella y falsía mujer.